El paso internacional Cristo Redentor lleva más de una semana cerrado. En alta montaña hubo controles médicos a los choferes luego del fallecimiento de uno de ellos. No ocurre lo mismo en la zona este, donde los varados aseguran que la situación se está complicando. Por ejemplo, ¿qué empieza a pasar? Se está acabando la comida porque tenemos la caja de comida en los camiones. Pero los suprimentos se esgotaron todos porque es mucho tiempo que pararon acá. Entonces, para muchos está complicado. Las empresas no fornecen mucha plata para los choferes. Nada, nada, ni sindicato, ni salud, nada. Acá estamos todos. Hay un chofer que estaba acá, se quedó al hospital con suspeita de COVID. No, nada, no apareció ninguna persona ahora. Por suerte, los cuidamos muchísimo de tal manera de no caer en enfermedades, que es complicado. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia? ¿Han venido a hacer algún control de salud? No, nada. Llevo 40 años en este oficio. Y he aprendido muchas cosas como esperar. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y cómo se maneja esta situación de estar con toda la familia tantos días? Es complicado. Y pasa que es la única manera de disfrutar los hijos, la mujer, la familia, viajando juntos. ¿Han tenido algún tipo de asistencia? No, la verdad que no nos ha hecho falta. La verdad que acá estamos bien. La verdad que estamos bastante bien. Pero nadie se acercó, digo, a ver cómo están de salud. No, pero ahora no. Es complicado, así que teóricamente tenemos para rato todavía. ¿O sea, cuántos días llegó usted? Y acá ya hace una semana y media que estamos. Así que... Las provisiones... Y mirá, nos estamos ajustando con todo por el tema de que todavía no sabemos, ¿viste? Cuando va a liberar las fronteras, esas cosas. Así que... Estamos ajustando como para poder llegar. Nadie vino acá a preguntar cómo estábamos, si necesitamos algo o nada. Así que, bueno. Nosotros no vamos a arreglarlo, no más. Y por lo que ha podido consultar, ¿me decía, están todos bien? Nosotros sí, lo que es acá, esta zona, estamos, gracias a Dios, bastante bien.